La Municipalidad de Quellón dio inicio a una campaña informativa preventiva denominada Quellón nos cuidamos todos, en la cual funcionarios salieron a terreno visitando diversos locales gastronómicos y turísticos que son populares en la comuna, con el objetivo de informar y hacer cumplir las medidas sanitarias de prevención, las cuales son usar mascarillas, mantener distancias pertinentes dentro de los establecimientos, cuidar la higiene de las instalaciones, tener implementados dispensadores de alcohol gel para los usuarios, así como también el uso de alcohol gel del personal encargado. Esta campaña nace desde la Dirección de Desarrollo Económico Local del municipio, la cual enfatiza en su principal objetivo, dejar claro cuáles son las medidas preventivas que deben estar establecidas en cualquier local abierto al público y que deben cumplirse obligatoriamente. Empezamos con una campaña que vamos a desarrollar durante todo el mes, que tiene el nombre Quellón nos cuidamos todos, donde vamos a ir visitando restaurantes y pubs de la comuna para entregarles información de los protocolos de cuidado del COVID. Lo importante de esto es el autocuidado y ojalá no retroceder en fase, sino más bien avanzar. El punto de mira está puesto en los locales gastronómicos, debido a que al volver a estar abiertos es totalmente seguro que tendrán afluencia de público. Es por ello que los funcionarios del municipio no tardaron en llegar primero a estos lugares. Es bueno que esté el municipio preocupado, apoyando a los negocios, a las cafeterías, restaurantes, para que nos cuidemos y cuidemos la comunidad y nos autocuidemos. Es importante que vengan y que nos hagan saber lo bien o mal que estamos haciendo, de repente hay cosas que uno no sabe, entonces es importante que venga la autoridad sanitaria a informarnos bien qué es lo que tenemos que hacer como restaurante y qué cosas no. Y me parece bien que se den su vuelta para las dudas que uno tenga de repente aclarar. Así como la gastronomía volvió a atender al público, es bastante seguro que los locales nocturnos tendrán bastante flujo de personas y con energía renovada, debido a que este tipo de locales estuvieron varios meses fuera de funcionamiento. La información es súper importante hoy en día, a pesar de que nosotros como locatarios igual nos hemos informado, valga la redundancia, bastante con respecto al tema. Es importante que nos den información, que estén pendientes de cómo funciona, para no pasar a otra fase, que la idea es ir avanzando, no retroceder. Y que cada uno de nosotros pongamos nuestra parte, sobre todo nosotros que estamos ya trabajando con público directo. Nos ayuda a mejorar en lo que estamos haciendo y también ayuda a que la gente se conciencien un poquito más con lo que está pasando, no tomarse el virus como a la broma. Y nada, soy feliz que sigan así, me parece, como te dije antes, una iniciativa estupenda. Para nosotros es algo muy práctico, nos ayuda totalmente con la clientela, así que estamos, con esto nos ayuda a prepararnos para poder recibir bien a nuestros clientes, valga la redundancia, y tratar de llevar esto de mejor manera. Este tipo de campañas son importantes para la comuna, ya que cumplen con la importante labor de informar y hacer cumplir las medidas necesarias para que los locales gastronómicos y nocturnos puedan estar abiertos al público. Con medidas que sin duda ayudarán a mantener a raya el COVID-19 en Quellón, haciendo que vuelva el flujo económico a este tipo de locales que la pandemia ha golpeado fuertemente. Gracias. 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 Gracias.